Los de Quito a Manta, en 2020 hacia Coca y Santa Rosa, y luego más vuelos a Cuenca y a Galápagos. Con estas palabras, el presidente Lenín Moreno anunció el nuevo aumento de frecuencias de rutas en una aerolínea privada. El incremento del turismo y las actividades económicas sería uno de los principales beneficios de la ampliación de rutas, a decir de Clemente Bravo, prefecto de Loro. Esto va a permitir darle más dignidad a nuestra provincia y a nuestro país. A decir de Daniel Lenk, directivo de la empresa aérea con la que se llegó al acuerdo, los precios de los tickets en los nuevos vuelos presentarán una reducción del 30%. Las tarifas de lanzamiento, les puedo anticipar que van a ser tremendamente competitivas, estamos esperando entre un 10 y un 30% menos que las tarifas más bajas que hoy día presenta la competencia. Con esta decisión, el gobierno espera que las demás aerolíneas que ya ofrecen sus servicios en estas rutas, bajen también sus tarifas. Nosotros lo que estamos intentando y lo que estamos fomentando es justamente tener más competencia, más competencia significa mejores precios, más alternativas para los ciudadanos. Con las nuevas frecuencias y nuevas rutas que se están ahora poniendo a disposición y que en el futuro estoy seguro que también van a ir poniéndose a disposición, va a haber un crecimiento y definitivamente los precios van a ir mejorando en cada una de esas rutas y con las frecuencias nuevas. A decir del primer mandatario Lenín Moreno, 19 aerolíneas internacionales operan en Ecuador y se tiene previsto el ingreso de más durante este año y el próximo. En Quito informó Andrea Orbe.